¿Qué pasa con la candidata? Para comenzar casi adelante también viene una cuestión política, una cuestión estructural, una cuestión ideológica, pero yo le dije, mira, yo estoy en el APRA y no es que pueda tampoco apoyar mucho más allá. Estoy viendo, para que definamos a los, ¿quién es Alberto Andrade? Alberto Andrade es alguien que no va a votar jamás por el continuismo. No porque este continuismo sea malo, porque sí este continuismo es pésimo, porque estamos hablando del continuismo de Juan Álvarez Andrade. No va a votar por el continuismo porque el continuismo por concepto es malo, porque va a empoderar a una persona buena o mala y eso ya está mal. Entonces yo no voy a votar por un candidato que sea, o que represente al continuismo. Yo tengo que votar, y te lo digo así, por alguien que en su discurso tampoco tenga odios, pero que me diga, mira, sabes que nosotros sí queremos que se investigue. Por una cuestión de transparencia, por una cuestión de decencia, por una cuestión de limpieza, y también por limpiar la imagen del mismo candidato que se está yendo. Ojo, porque si se investiga y no se encuentra nada, no es que yo me voy a quedar con pica, porque, oh, mira, no le encontraron nada, corrupto, no. Si no se le encuentra nada, bueno, realmente nunca robó, y eso me alegraría a mí. O sea, por una cuestión de limpieza para todos, ¿no? Yo creo que tengo que votar por alguien que no represente el continuismo, que no represente el revanchismo, y que a nosotros los chancayanos nos garantice, sobre todo, los tres problemas básicos de Chancay, seguridad ciudadana, un saneamiento físico legal para la parte norte, creo yo, y esto es indispensable, y sobre todo que gobierne, y que gobierne bien, en lo que yo le iba a ser un... iba a ser bastante rigoroso en la cuestión de la lucha contra la corrupción. Estos tres puntos, no es que quiera decirte, eh, mira, yo he sido mejor. De repente, hay algunos que son más flacos en algunos temas, pero quien, dentro de su discurso, a mí, me dé la sensación de que realmente va a ser esas tres cosas, yo tengo que entregarle mi voto, no puedo decir no, ¿no? ¿Pero qué opinas de la capacidad intelectual de los candidatos que postulan hoy? En campaña no se ven personas intelectuales, partiendo por ahí. En campaña se ven personas emotivas, personas que quieren decir las cosas y que quieren que quien escucha les crea. Juan Álvarez siempre habla de su... digamos de su candidata que tiene una capacidad intelectual para gobernar Chancay. Juan Álvarez es libre de decir lo que él quiera con su palabra. Yo te estoy diciendo lo que Alberto Andrade piensa. Yo a la señora, de repente, él lo dice porque trabaja con Elizabeth Díaz, pero el pueblo no está todos los días en la municipalidad, el pueblo no ve cómo trabaja ella, el pueblo ve desde afuera, y desde afuera, ¿qué se le ve a esa candidata? De repente, y lo digo yo en representación de muchas personas que me han dicho, esa señora nunca saludaba, esa señora era, y ahora mira cómo saluda a todo el mundo, esa señora ha sido déspota, esa señora ha sido así. El hecho de que sea mujer no quita que yo pueda decir lo que las personas dicen. Muchas personas a veces lo dicen detrás de él, sabemos quiénes somos capaces de decirlo frente a. Hoy estoy yo diciendo lo que he escuchado, el común denominador es ese. La señora es libre de ser candidata y Juan Álvarez Andrade es libre de decir lo que él piensa, pero no por eso es la verdad.